Reborn realmente hoy maneja dos programas, uno en el que trabajamos con ayahuasca y uno en el que trabajamos con psilocybina, que son los hongos. Son dos, son dos sustancias que hacen muy noble el trabajo en grupo. Este, por ejemplo, una sustancia como el S de grupos grandes no es muy complejo. No, no es recomendado para trabajo terapéutico. Este y. Y bueno, este son, son, son sustancias que, que conocemos muy bien, que hemos experimentado y que hemos ido trabajando a lo largo del tiempo y que nos permitieron. Bueno, el primer, el primer programa que nació fue, fue Shine Inside, así se llama el programa con ayahuasca. Este y, y realmente el, el segundo programa que es Mind Journey surge del, del, la gente que hace Mind Journey, de que hace Shine Inside, de la primera generación nos dicen que muchos venían de este primer proceso que fue con el SD, que ya nunca lo volvieron a hacer, pero de ocho que lo tomaron siete, se metieron al siguiente programa y me dijeron, oye, yo quiero seguir trabajando, yo quiero seguir como metiéndome en este, en este tema. Se hizo una más un grupo muy, muy padre. Varios hicieron amigos entrañables. O sea, hay varios que ya son compadres. O sea, sí, sí, son amistades y relaciones muy, muy fuertes. todo este proceso de tantas semanas de ir trabajando, de entrar en espacios de vulnerabilidad, pues genera vínculos muy fuertes. Totalmente, pues sí, como un grupo terapéutico, vas conociendo la historia del otro, como el otro también conoce tu historia. Y al final, bueno, en mi formación le llaman grupo colchón, ¿no? O sea, donde puedes, es un espacio seguro, privado, donde puedes abrirte sin que nadie, que es el compromiso y la invitación, sin que nadie te juzgue. Y es grueso, porque de repente nos pasa mucho en los programas que hay gente que me dice, yo he abierto temas personales en este grupo de gente desconocida, que no he abierto con amigos que conozco desde secundaria, ¿no? Y bueno, eso te habla mucho también de la calidad de relaciones que tenemos. La mayoría de nuestras relaciones son bastante superficiales, ¿no? Pero todos necesitamos conexión, todos necesitamos estos espacios seguros para poder hablar, aunque a veces no lo reconozcamos, ¿no? Y entonces, creamos este segundo producto donde decidimos trabajar con psilocibina, ¿no? Donde nos apoyamos de Paola como facilitadora y donde entonces desarrollamos un programa totalmente diferente, entendiendo la psilocibina como una, como una sustancia que el tipo de viaje al que te, al que te lleva muchas veces es, a diferencia de la ayahuasca, que es un viaje muy, yo diría con una profunda, con un profundo poder emocional, con una, es como, yo diría que es como un exprimidor de, de todas nuestras heridas emocionales, de toda nuestra biografía, este, y saca de así, de los rincones, de la oscuridad, temas que de repente dices, de dónde salió la tía Lolita, que no había pensado en ella 20 años, que me llegó la imagen de cómo se conectaba con, en fin, eso lo tiene mucho la ayahuasca, entonces en la ayahuasca trabajamos mucho la biografía de la persona, las diferentes etapas de vida, qué cambios nos van marcando, y eso cómo va construyendo nuestra identidad, y eventualmente cómo nos lleva a veces a estar en la situación en la que queremos darle la vuelta o cambiarlo, y la psilocibina me parece que tiene un juego muy interesante con los cuerpos intelectuales, la misma sustancia trabaja desde el arquetipo de los niños, de los niños santos, y creo que para mí el lema, cuando vas a trabajar con psilocibina es el que se enoja pierde, si no entiendes que la vida es un juego, si no entiendes que tú mismo te pones tus reglas y te pones tus limitaciones, y llega el hongo y se caga de risa en tu cara, de tú te estás poniendo esas reglas, entonces, entonces, teniendo este tipo de experiencias, y teniendo este tipo de, o sea, que puede ser muy confrontativo, o sea, la gente dice, oye, es que la psilocibina es más leve que la ayahuasca, yo no estoy tan seguro, yo he tenido viajes con psilocibina que digo, my God, o sea, de lo más fuerte, porque tiene esta parte que te confronta con tus estructuras de creencias, entonces, el programa de Mind Journey lo desarrollamos a partir de eso, entonces, es otro abordaje muy diferente donde decimos, a ver cómo se forman las creencias, cómo se forman estas estructuras de pensamiento, que empezamos a vincular con verdades o realidades, y nos apoyamos además en un mapa arquetípico increíble de Ángeles Arian, donde vamos moviéndonos de un arquetipo a otro semana por semana, pero muchos a través de ir entendiendo cómo se forma estos filtros a través de los cuales vemos el mundo, y es un tema además que está súper masticado y súper hasta cliché, transforma tus creencias limitantes, te abres Instagram y hay 50 anuncios de eso, pero todo te dice, ok, transforma tus creencias limitantes, dónde están, cuáles son, cómo se forman, cuál es la diferencia entre una creencia limitante, una creencia y una realidad, o una verdad, el tiempo es lineal, podemos ocupar dos espacios al mismo tiempo, entonces no, si tiro este vaso se va a romper, si es una creencia o es una verdad, entonces dónde está la línea entre ganar dinero es difícil, el país se lo va a llevar la fregada con Andrés Manuel, y yo voy a sufrir las consecuencias, todos los hombres traicionan, o sea, en qué momento una creencia se empieza a convertir en verdad, en qué momento se pega tanto a tu identidad, que ya no distingues esa separación, y entonces cómo empiezas a vivir a través de un filtro que no necesariamente corresponde con la realidad, o que ya no te permite ver otras alternativas de la realidad, entonces todo eso lo integramos en diferentes actividades, para qué, para que a la mitad del proceso, que eso es lo que hacemos con los dos programas de Reborn, a la mitad del proceso es la ceremonia, y entonces en la ceremonia es como, ok, vamos a romper, digamos, el cascarón de todos estos temas, y de ahí vamos integrando una nueva posibilidad, nuevos caminos, nuevas verdades interiores que te permitan perdonar, que te permitan perdonarte, que te permitan encontrar un espacio de confianza interna, encontrar un espacio de claridad, de qué sí, qué no, con quién sí, con quién no, y entonces todo el proceso de acompañamiento es seguir cuestionando eso, qué relación vas a cortar, qué relación vas a alimentar, y no es con personas necesariamente, a veces con sustancias, a veces con espacios, con lugares, con trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de decisiones vas a dejar de patear? ¿O cómo vas a empezar a tomar decisiones que sean menos reactivas? ¿No? Porque de los dos lados hay su luz y su sombra, ¿no? Hay gente que es muy reactiva, hay gente que tiene que pensar 700 veces algo antes de decidirlo, cualquiera de los dos puede ser un obstáculo, ¿no? Entonces, y entonces cada paso vamos construyendo para que la experiencia no se quede nada más en una experiencia, sino que se pueda bajar a cosas que dices, ok, pues sí, necesito hacer eso, necesito incorporar este hábito a mi vida, necesito quitar a esta persona de, o dejar de alimentar esta relación, necesito aprender a poner este límite, necesito expresar este tipo de cosas que no he expresado.